Música 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 Las mujeres no vieron ahí. Esta es la única la gente que te ha hecho. ¿Qué te ha? Te sabrías si le estás mal de una comida, que venga. Me llego a Ratham. ¿Me? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no es nuestro vida. No es nuestro alma. Nosotros somos nuestros padres. Nosotros somos nuestros padres. Nosotros debemos ser feliz. No, no. No, 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 no. Si te hagas un asistante, que te hagas un asistante, que te algunas personas de los dos hijos, te asistentes, te asistentes... Te asistentes, que te asistentes, que te asistentes. ¿Todo mismo? ¿Sabe qué se supone? ¡Ah, sí! ¡Majic! ¿Dónde está el lugar de que vivas? Sí, amigos. ¿De la vida? ¿Qué es lo que vivas? ¿Por qué? Ahora, ¿Dujan, dujan? ¿Dujan? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dujan, no! No, 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 no.